Dimensión Cooperativa El mundo del cooperativismo en pocos minutos Espacio de Utrahuilca Un saludo fraternal a todos nuestros televidentes Que bonito es compartir con ustedes una nueva emisión de Dimensión Cooperativa Así es Camila, hoy con todo el acontecer solidario Con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente les comparto una reflexión Enseñar a cuidar la naturaleza es enseñar a valorar la vida Bienvenidos Pensando en el proceso formativo de sus asociados Utrahuilca trae un nuevo beneficio Aquí les contamos en qué consiste La cooperativa Tricolor pone a disposición de la comunidad su nuevo crédito estudiantil Gracias a un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD Más personas podrán acceder a estudios de pregrado y posgrado Van a tener el 15% de descuento en la matrícula en créditos académicos Y fuera de eso los que tengan certificado de votación electoral Pues van a tener un 10% más de descuento en la matrícula Sería un 25% que consideramos pues es una oportunidad maravillosa La oferta dirigida a los asociados y sus familias cuenta con una tasa de interés muy económica Así podrán cancelar oportunamente sus obligaciones crediticias Me parece supremamente importante porque con esto ayudamos a reducir los costos Y facilitar que nuestra comunidad asociada acceda de manera mucho más económica A este importante servicio educativo Además porque está implementado en el convenio que es para todas las carreras que tiene la universidad En este caso la UNAD La sede de la UNAD en Neiva ofrece carreras en áreas administrativas, agrícolas, contables, educativas, salud, entre otras También cuenta con una amplia infraestructura y un personal docente capacitado Para responder cualquier necesidad académica El ingreso a la universidad es sencillo, explicó la directora Entonces deben presentarse con su certificado del IFEX, el diploma, el acta, ¿cierto? Fotografía la cédula Y esos son los documentos básicos para poder legalizar la matrícula El recibo se le genera en ese momento entonces con el valor de los créditos académicos Y con el valor de la inscripción que se paga una sola vez Y con el valor del seguro estudiantil Acérquese a cualquiera de las agencias que Utraúdica tiene en la región surcolombiana Y aproveche este importante beneficio educativo Hay mucho ofrecimiento de programas educativos Pero los costos de los mismos se hacen, ¿cierto? Inalcanzables Entonces lo que queremos precisamente Uno es que el crédito que hagamos por este medio Sea más económico, ¿cierto? Y además porque la universidad al firmar el convenio con la cooperativa Pues está reduciendo los costos del mismo Esto es el interés mínimo y porque con eso y como lo decía al comienzo Ayuda a elevar la calidad de vida de los asociados La UNAD abre sus puertas a los interesados Y extiende una invitación para que se matriculen en alguno de sus programas Valoren la oportunidad que les da la cooperativa Que les da la universidad en este momento En cuanto al aporte que hacemos con estos descuentos especiales Y piensen en que el tiempo pasa muy rápido Y que 4 o 5 años ustedes ya están O podrían estar graduándose como profesionales Como tecnólogos, en fin Funda Otra Huilca le sigue apostando al desarrollo social y comunitario Desde las regiones En esta oportunidad la Fundación Social Closuró con total éxito el primer nivel de artes y oficios Con mujeres campesinas de la zona rural de Neiva La vereda El Piñuelo del Corregimiento de San Luis fue la protagonista Allí 25 mujeres clausuraron su primer nivel de belleza Gracias al proceso de formación liderado por Funda Otra Huilca Para mí ha sido muy grato que Otra Huilca nos haya dado la oportunidad Tanto para acá la vereda Para acá todas estas personitas, todas estas mujeres, madres, cabezas de hogar Gracias aquí en la Fundación por hacer esas ofertas tan hermosas Porque esos son proyectos muy bonitos Y les agradezco a la Fundación de verdad por todo lo que están haciendo Esta comunidad los necesita de verdad Que esta comunidad es una comunidad que los quiere Cada sábado niñas, jóvenes y mujeres campesinas se reunieron Para recibir sus clases de formación en belleza Con una duración de 48 horas La comunidad agradeció a la cooperativa Otra Huilca Y a su Fundación Social por el trabajo desarrollado En beneficio de las mujeres de la zona Y las señoras están muy contentas con que haya llegado esto Porque fue muy difícil que se nos diera ese curso acá en la región Porque intentamos con muchas entidades pero no fue posible Otra Huilca, gracias a Dios, por medio de la TCH La Osociación de Trabajadores Campesinos del Huila Se pudo dar con mucho agrado, con mucho agradecimiento Por apoyarnos, por apoyar a estas mujeres campesinas A que adquieran un conocimiento Y que muchas de ellas pongan su negocio Tengan su rentabilidad económica por medio de Otra Huilca con este taller Me pareció muy chévere porque tuvimos muchos conocimientos Fue muy chévere aprender a maquillar unas uñas A sentirnos más bellas Porque normalmente es que a veces, muchas veces nos descuidamos mucho Y entonces nos olvidamos lo bellos que somos nosotras No nos olviden Que eso es muy bonito sentir que siempre nos están apoyando Yae Garabiño Rodríguez, director de Funda Otra Huilca Anunció que el proceso de formación continuará en su segundo nivel el próximo mes de julio En marco del plan de proyectos sociales que tiene la Fundación para toda la población rural La clausura en artes y oficios permitió de igual manera festejarles a todas las mamás su día Una linda integración entre toda la comunidad Nuestro director cooperativo recibió dos importantes reconocimientos ¿Quieren saber de cuáles se trataron? Observemos En el marco del primer encuentro de graduados de la USCO El programa de licenciatura en literatura y lengua castellana Concedió una placa a Yael Garabiño Rodríguez En homenaje a su trayectoria como docente y líder del sector solidario Era el momento en que la Universidad Surcolombiana No solamente a mi persona sino a muchos egresados que han hecho historia En el departamento, en Colombia, en representación de esta gran casa académica Que siempre hemos defendido muchos de los profesionales que hemos egresado de ella Y seguimos con vínculo a esta casa académica a través de los años La actividad cumplida en el auditorio, Olga Tony Vidales Buscó resaltar a varios profesionales postulados por las diferentes unidades académicas de la Alma Mater En el marco del reconocimiento a los egresados destacados Yael Garabiño ocupa un lugar importante en el reconocimiento de la Universidad Surcolombiana Por el liderazgo que tiene en la educación cooperativa En el apoyo al deporte y en la promoción de la cultura a nivel regional, local, nacional e internacional Es una de las estrategias que se obtienen desde el centro del graduado Primero para tener el seguimiento efectivo de nuestros graduados Que es uno de los pilares fundamentales y la razón de ser de nuestra oficina Para efectos de todo el seguimiento, la renovación de registro calificado de los programas académicos La renovación de la acreditación de alta calidad de los programas Y la renovación de la reciente acreditación institucional El dirigente cooperativo manifestó que el sector quiere apoyar dos proyectos educativos con la universidad En este momento el sector cooperativo estamos hablando con el rector de dos grandes proyectos Uno sobre medicina, la IPS a nivel social y comunitario Y otro es el programa tecnológico a nivel agrario Pero para los colegios agropecuarios del departamento del Huila Con una inversión que puede hacer el sector cooperativo a finales de este año Por cerca de 3 mil millones de pesos Cabe destacar que el círculo de periodistas del Huila Confirió en abril la exaltación ciudadano distinguido a Garabiño Rodríguez Una destacable actividad en pro del cuidado del medio ambiente gestionó Fundo Ultra Huilca Lucía Plaza Zuribe nos informa Claro que sí, en el mes de mayo se llevó a cabo una actividad encabezada por el director cooperativo Yael Garabiño Denominada Minga Comunitaria Miremos de qué se trató La idea surgió de una iniciativa por ver en mejores condiciones el sector del barrio Los Amanes de la ciudad de Neiva En el cual se encuentran ubicadas importantes organizaciones como Fundo Ultra Huilca Inicialmente se realizó la reunión con los habitantes del barrio y empresarios del sector Y con la participación de la líder del programa del medio ambiente del municipio de Neiva Todo ello para determinar qué se podía hacer y cómo se ejecutarían las actividades Una gran primera conclusión es que se realizaría la primera gran minga comunitaria Muy contenta con lo que acaba de pasar Primero por reconocer la gran cantidad de empresas y instituciones que se mueven en este barrio Me llamó hartísimo la atención porque uno no lo había detallado Muy reconocida también con la Fundación Ultra Huilca Que toma la iniciativa de traer a los vecinos Tanto empresas como la gente del común a pensar en su barrio Entonces me ilusiona muchísimo El propósito de hacer del barrio Los Amanes el más bonito de la ciudad Me parece muy 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 bueno, muy importante Y desde ya pues obviamente la administración municipal hará presencia en todo lo que sea posible Para sacar adelante esta muy muy linda iniciativa de los vecinos del barrio Los Amanes De las palabras a las acciones Por ello el 5 de mayo se realizó la minga comunitaria Que incluye una jornada de aseo entre la calle 21 hasta la calle 25 Y entre la carrera segunda hasta la carrera quinta de la ciudad de Neiva Esta actividad se enfocó en la recolección de residuos ordinarios Limpieza de zonas verdes y material contaminante Cada entidad, funcionario y estudiante participó con elementos de limpieza Como bolsas de basura, escobas, recogedores, rastrillo, entre otros Es una de las cosas que se deberían de realizar más seguidamente Por el tema de la contaminación visual Se va minimizando De verdad que yo quiero felicitar al profesor ya De haber tomado esta iniciativa De habernos convocado a todas las empresas del sector Ojalá muchas personas se pusieran la camiseta como él Para que Neiva cambiara la cara La verdad que fue muy positivo Todas las personas que participaron quedaron muy motivadas Y ese era uno de los fines que queríamos Que ellos mismos se motivaran a iniciar con este proyecto Y a continuarlo Porque si ellos no continúan Pues probablemente lo que hicimos el día de la jornada Vaya a quedar en vano Entonces la idea era que ellos se motivaran Ellos hicieran propio este proyecto Porque es para ellos Y a partir de allí siguieran construyendo Todo el tema ambiental de la zona Esta no es la única actividad que se programará Este es el comienzo de muchas Que permitirán ver el barrio totalmente diferente Y es por eso que después de la limpieza Viene lo más importante El embellecimiento de los espacios públicos Que consistirá en sembrar plantas ornamentales Como Durantas Esta jornada la denominaron el frente más bonito En esta actividad contribuirán la CAM y Ciudad Limpia Quienes liderarán los grupos Y colaborarán con gran cantidad de plantas Material para el plantío y abono Con gran satisfacción se culminó la primera jornada De recuperación de espacios públicos Esperamos que sean muchas más Para Dimensión Cooperativa les informó Lucía Plaza Suribe La reportera que siempre sonríe General cultura ambiental es un principio de la sociedad Por eso Daniel Restrepo nos trae el siguiente informe En nuestra casa solidaria No habita la indiferencia frente a la contaminación Por eso nosotros promovemos una cultura ambiental Sigamos más de cerca esta noticia No es de ocultar la grave situación Que vive el planeta Tierra Frente a la problemática ambiental Que nos agobia día tras día Dejando como perjudicados Las futuras generaciones de vida en el mundo Por eso se llevó a cabo El primer foro ambiental ultravilqueño Que buscó fortalecer los valores inculcados A los estudiantes frente a la naturaleza y su cuidado Este es un espacio de reflexión De análisis, de debate De compartir ideas Sobre las distintas problemáticas Que estamos viviendo a diario Es por eso la importancia de este foro Donde aquí convergen distintas opiniones Posiciones frente a algunos temas Como si la clasificación de residuos Es realmente la solución que necesitamos O realmente la solución se basa Es en el rechazo de esos productos Que generan mayor contaminación Por su largo y duradero tiempo En la descomposición en la tierra Esa es la importancia de este foro Y de estos espacios que aquí El Colegio Cooperativo Ultravilca Le brinda a los estudiantes Para el análisis y el debate Niños y jóvenes Tanto de primaria como de bachillerato Demostraron su liderazgo Hablando de sus avances institucionales Contando las experiencias Que les deja este foro Y de cómo ellos Podrían aplicarla En su entorno escolar y familiar Como persona Pero a mí esto sería como Seguir cuidando el medio ambiente Haciéndolo bien Que es reciclando Hablando con personas Para que hagan esta actividad En sus casas Que la hagan casas Empresas En el colegio Para así poder mejorar Y que eso se vaya disminuyendo Cada vez más El impacto ambiental Manejando la misma metodología De exposición Preguntas y respuestas Se realizaron críticas Que fomentaban la claridad De los temas tratados Por los oradores Los temas que estamos trabajando O que trabajamos internamente En clase Fueron La economía circular Los modelos Económicos Que hay en el país A nivel del agro Agroindustrial El modelo extractivista Que es el que nosotros Del cual dependemos Trabajamos animales En vía de extinción Animales que son endémicas De Colombia Animales extintos Que ya pues No vamos a ver nunca más Trabajamos también El ambiente Como se relaciona Con la política Cambio climático Entonces Todo lo que está sucediendo En este momento A nivel de medio ambiente El primer foro ambiental Deja mucho que reflexionar De ahora en adelante Los jóvenes serán los que Forjen un futuro En el cual se pueda habitar Para Dimensión Cooperativa Les informó Daniel Felipe Restrepo El más coqueto Importantes alianzas En defensa del territorio Y la naturaleza Promueven nuestra casa solidaria Veamos de qué se trata Con la participación De una completa delegación Del Huila Integrada por organizaciones Como Casa de la Memoria Funda otra Huilca Comité Agrícola de Huila El Resguardo Indígena De la Universidad Surcolombiana Y Coopemeca Se realizó en el resguardo De Cañamomo Loma Prieta Del municipio de Riosucio Caldas La Asamblea Ordinaria Del Movimiento Agroecológico Para América Latina Y el Caribe Maela en Colombia El Movimiento Agroecológico Para América Latina Y el Caribe Maela Se crea Y se Digamos Se origina De una disidencia Del IFOAM Porque La situación No permitía Comparar Un campesino Boliviano Con un campesino Francés Ni un campesino Norteamericano Con un campesino Colombiano Donde los franceses Los norteamericanos En general Los europeos Son campesinos Que tienen Todo el respaldo De sus gobiernos Y que tienen Los subsidios En sus productos Entonces Las organizaciones De América Latina Que hacían Parte del Maela Que hacían Perdón Parte de IFOAM Decidieron Separarse Y formar Un movimiento Netamente Latinoamericano Maela Que tiene como Objetivo principal La conservación De la semilla Nativa O Criolla Durante su asamblea Realizó la renovación Del Consejo Político Nacional Destacándose La ratificación De Juan Manuel González Por el Huila Y el nombramiento De los delegados Que van a activar Los ejes De soberanía alimentaria Mujeres Juventud Biodiversidad Mercado local Y economía solidaria Educación Territorio Y comunicaciones Este último Siendo delegado Al periodista Luis Alberto Pescador De Fundotra Huilca Hace tres años Nosotros construimos Una agenda Agroecológica Que reafirmamos El año pasado Y vamos en la búsqueda De poder articular Otras acciones Con otros movimientos Para fortalecer Lo que es el movimiento Agroecológico En Colombia Este año Entonces Se materializa Parte de ese Accionar En tres acciones Bien importantes De unas alianzas Que se van a construir Ellas entonces Buscan Juntar Estos movimientos Con el Maela Para poder fortalecer El proceso Agroecológico En Colombia Y nuestro accionar También político Hacia afuera La asamblea Dejó entre los asistentes Conclusiones muy concretas Y que apuntan A la formación Entre todos También nos estamos formando Según las experiencias Las vivencias Y el trabajo Que cada uno El recorrido Que llevan Dentro de sus territorios Para la transformación De un eje fundamental Que es el territorio La comunidad Y como tal La defensa De él Los delegados De huila Que participaron Manifestaron Su compromiso De seguir trabajando Por el fortalecimiento Del sector agropecuario En la región Aprovechando Estas alianzas Que se han logrado A nivel nacional E internacional Se llevaron a cabo Importantes reuniones Con los padres De familia Del plantel educativo Utraulqueño Les tenemos Los detalles Así es El Colo y Cooperativo Utraulca Se preocupa Por el bienestar Psicosocial De sus estudiantes Veamos Las reuniones Que se realizaron Durante dos días En las que participaron Padres de familias Y acudientes De los grados De sexto a once Contaron con la orientación De las psicólogas De la Secretaría de Salud Así como también El asesor de despacho Del alcalde Todo empieza En la autoridad Que se ejerce En el hogar Entonces nosotros En estas charlas Lo que tratamos de hacer Es capacitar A los padres Para que ellos Se empoderen De ese rol En el hogar Y sean ellos Una fuente Importante Para que ellos Se desarrollen Como seres sociales En la Acá En esta institución educativa Y en general En nuestra sociedad Y eso les sirva Esas herramientas Que tengan el hogar Les sirvan Para enfrentar Las problemáticas Que estamos viendo ahora Hoy estuvimos aquí Con padres de familia De la institución educativa Utraulca Compartiendo este bello material Que se trabajó Con la familia de Neiva ¿Cómo anda el corazón De los papitos de Neiva? ¿Cómo andan los sueños De los padres de Neiva Que tenemos con nuestros hijos? Y también ¿Cuáles son los temores? Y las preocupaciones Que vemos en este mundo Pero además de eso Es que más podemos hacer Entre familia y escuela Para sacar adelante Los sueños que tenemos Con nuestros hijos Hablamos con la familia Hablamos con los estudiantes Hablamos con los maestros Y de ese trabajo Salió esta revista Que se llama La expedición educativa Una minga Entre la familia La escuela La comunidad La entrevista Muy hermosa Incluso fue patrocinada Por la fundación Utraulca Y eso es lo que Estamos trabajando Con los papás Papitos ¿Cómo vamos a trabajar Más El tema de valores Y el tema espiritualidad Porque ese fue Como de los principales Problemas Que salieron Cuando hablamos Con la familia de Neiva Para los asistentes Estos encuentros Son la manera más práctica Para empezar a comprender Lo más importante Que es dedicar Tiempo de calidad A sus hijos Y hogar Estamos en una escuela De formación de padres Realmente un espacio Muy importante Y privilegiado Que a veces uno se pierde Por estar ocupado En otras cosas Pero muy valioso En la formación De los hijos Hoy hemos aprendido Sobre cómo es necesario Hacer minga Entre la institución educativa Los padres de familia Los estudiantes Los profesores La comunidad Y el estado Para pensar En lo más importante Para nuestros hijos Que realmente No es que sean Los excelentes profesionales Sino que sean Buenas personas Que aprendan A servir Ante todo Según añadió El psicólogo Del colegio Ultra Wilka Es fundamental Que en la educación De los niños El aporte De las familias Sea más constante Y para ello Se continuará Con estos ciclos De formación Como psicólogo Puedo decir también Que es realmente Muy importante Que se sigan Haciendo Este tipo De actividades Porque en definitiva Determinan Pues muchas veces El futuro De los muchachos Que sean bien orientados Que sean bien acompañados Por sus familias Por el colegio Desde el epicentro De estas reuniones De padre y familia Me despido Para Dimensión Cooperativa Les informó Angie Mariana Gómez ¿Sabes en qué consiste La campaña Alcancías Solidarias? Claro que sí Pero nuestra compañera Michelle Sandoval Nos explicará En el siguiente informe Así es Pensando en sus asociados Más pequeños La cooperativa Ultra Wilka Viene desarrollando En diferentes colegios Esta campaña Que busca incentivar La creatividad Y la importancia Del ahorro Veamos de qué se trata Con toda la energía positiva Los estudiantes Del gimnasio bilingüe Children Work Compartieron con las promotoras De la cooperativa Ultra Wilka Agencia Neiva Centro Y el instructor De Fundo Tra Wilka Una divertida jornada Donde además De exponer sus creativas Alcancías Elaborados por ellos mismos Y las alcancías De monedín Decoradas por los pequeños De preescolar Aprendieron mediante El juego Y actividades lúdicas La importancia de soñar Y cómo alcanzar Esos sueños A través de la práctica Del ahorro Durante todo el año Se va haciendo Paulatinamente Digamos que Como incentivar A que ellos Continúen ahorrando Entonces estamos En ese momento En la primera etapa Con la capacitación Del ahorro Ha querido Fundamentar Fortalecer El proyecto Transversal De emprendimiento A través Del ahorro Es así como Este año Tocamos Puertas En la cooperativa Ultra Wilka Quien con su Con el apoyo De la fundación Hicimos todo El proceso Y los niños Pues hoy se encuentran Muy motivados Presentando Sus alcancías Los padres de familia También Han estado Apoyándolos Tarros Botellas Cartón Papel Y tapas Fueron entre otros Algunos de los materiales Reciclables Utilizados Para la elaboración De sus alcancías En donde a partir de ahora Guardarán sus ahorros Esto fue lo que nos contaron Sobre el significado De sus creaciones Y metas Les voy a presentar Mi alcancías Que se llama Semillitas Ella tiene una plantica Que es como Un medidor De tiempo Cuando crezca A 20 centímetros Los ahorros Los saco Y los meto A mi cuenta De traguilca Y así sigue Siembro otra semilla También Crecen los ahorros Crece la semilla Y cuando ya esté Grande Le trasplanto A mi jardín Y el ahorro Lo paso a mi cuenta De traguilca A mi me parece Bueno ahorrar Porque los niños Podemos cumplir Nuestros sueños Nuestros sueños Y yo quiero ahorrar Para ir a visitar A mi madrina En España Mi sueño Es ir a Estados Unidos Otra vez Con mi familia Y aportar Para mi salud Y ir a Inglaterra Y Roma Colegios como El cooperativo Trahuilca Gimnasio Bilingüe Children Work Piaget Y Empresarial De los Andes Y las fundaciones Social Amor y Vida Y Caminos de Paz Se unieron a la campaña Alcancía Solidaria Se espera Que en el mes de octubre Cuando se celebra A nivel mundial El Día del Ahorro Llevar a cabo La premiación De las alcancías De las diferentes categorías Ecológica Creativa Institucional Y la de mayor ahorro Y en compañía De los niños Del gimnasio bilingüe Children Work Que se unieron A esta campaña Me despido Para Dimensión Cooperativa Informó Michelle Sandoval Cada año Más niños y jóvenes Se congregan Para poner a prueba Sus habilidades En el deporte ciencia Dana Gabriela Góngora Nos cuenta al respecto Así es Durante los meses De abril y mayo Se realizaron Las primeras competencias Del torneo de ajedrez Que realiza Fundado Traulca Con el propósito De dar a conocer Y masificar el ajedrez Y mejorar el nivel técnico Y competitivo De los niños y jóvenes Que practican Esta disciplina deportiva Inició desde hace dos meses El quinto Grand Prix De ajedrez De ajedrez infantil En el que vienen Participando niños y jóvenes De las categorías Sub 8 Sub 10 Sub 12 Sub 14 Y élite La importancia Es sobre todo En los niños En los niños Más De edades más tempranas Les desarrolla Habilidades cognitivas Como la atención La concentración La toma de decisiones Bajo presión Entonces Digamos que el ajedrez Ejercita toda esta parte Cognitiva En los niños Por eso Debe Digamos que Los niños Practicar Este deporte No solamente En los colegios Sino también En las casas Con los papás Que practiquen El ajedrez Para que desarrollen Este tipo de habilidades El torneo Se desarrolla Cada mes En un centro comercial Diferente En abril El punto de encuentro Fue el centro comercial Oasis Plaza Y en mayo Fue el turno Para el centro comercial Santa Lucía Plaza Cada sábado Juegan tres partidas Al final del mes Se suman los puntos Y se premian Los mejores niños Y jóvenes En cada categoría Y el mejor novato Mi desempeño En este deporte Ha sido bueno Empiecé jugando Desde los cinco años Y pues hasta ahora Me ha rendido muy bien Estas actividades Inspiran a los niños Especialmente A que aprendan Un nuevo deporte Porque la mayoría De deportes Están fundamentados Por ejemplo En el fútbol En el básquetbol Entonces este es Un nuevo deporte Ciencia Que los invita A reflexionar A hacer análisis A hacer críticos De una sociedad Que está pasando El apoyo es un 100% Desde el momento En que el niño Escogió ese deporte Cada ocho días Se lleva las clases Lúdicas En otra huelca Y allá El profesor Aporta Lo que le enseñan En otra huelca En las clases Y el papá Pues en la casa Fortalece Se afianza Más Ese deporte Y el niño Pues ha captado Muy bien Gracias al compromiso Con la niñez La juventud Y el deporte Fundautora Huelca Continúa liderando Estos eventos deportivos Con el apoyo De entidades Como la Liga De Ajedrez Del Huila El Colegio Columbus American School Calzado Rómulo Sudeño Electrificadora Del Huila Y los centros Comerciales Santa Lucía Plaza Oasis Plaza Único Outlet Y Unicentro Me parece espectacular Que fundaciones Como Unfra de Huila Se una a estos eventos A estas actividades Porque así Entre todas las empresas Hacemos equipo Por el crecimiento De la juventud Y de la niñez De acá del Huila En el mes de agosto Continuaremos Con este importante torneo Esta vez En el centro comercial Único A las 3 de la tarde Todos los sábados Los esperamos Para Dimensión Cooperativa Les informó Dana Gabriela Góngora ¿Qué te ocurre Camila? Estoy un poquito triste Porque se terminó el programa No te preocupes Vamos a disfrutarte Las fiestas tan pedrinas Levántese ánimo Tienes razón Recargaremos energía Y pronto volveremos Con más información Antes de despedirnos Le enviamos un saludo De felicitación A todos los padres de familia Un rol complementario Que cumplen junto a mamá Chao, chao No te preocupes avistos No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes El primer Me